Nos encontramos en uno de los mercados populares en la sede de gobierno. Estamos en el mercado Rodríguez para conocer los precios de las verduras y diferentes productos. Castelita, buenas tardes. ¿Cómo está el precio de la papa? La papa está 40, 36, hay de 32 también. El tema del precio de la cebolla, ¿cómo está? La cebolla sigue en 20 la cuarta, la roja y la blanquita está en 30 la cuarta. ¿Se ha incrementado? Sí, desde la otra semana ya. ¿En cuánto, Castela? Estaba la cuartita 12, a 10 estaba, ahora está a 20, sí, la cuarta. ¿La roja? La roja está en 80. ¿En el caso del tomate, cómo está el precio? El tomate está a 5, a 5 está, estaba ahí a 4, hoy día más caro ahí ha llegado. ¿Para qué motivo es ese incremento, Castela? Es por el invierno, después de esto ya va a rebajar también. Una cosa sube, otra ya se baja, así es. ¿También se conoce que hay productos que están saliendo a la Argentina por parte? Sí, está saliendo tomate, que está saliendo morrón, el tomate están llevando a Cochabamba, de Cochabamba también están trayendo. ¿Cómo se llama? ¿De dónde le viene a usted este producto casero? Este es de Patacamaya, la papa. ¿A cómo está la, por ejemplo, la sanahuita? La sanahuita, la cuarta 8 está, la roja está a 30. ¿Haremos una invitación a las amas de casa, pues, para que vengan? Que vengan las casaitas al Mercado de Ogríguez, hay de todo precio que vengan, hay por 2 pesos, hay verdurita también. ¿Van a llapar casaitas? Claro, si la van a llapar.